Dos prestigiosos festivales de teatro infantil de nuestro país constituyen los próximos compromisos de la compañía cienfueguera Abra Cadabra. 15 niños serán los protagonistas de la obra musical Peter Pan, nominada a Cuba Disco en el año 2019, que podrá disfrutar el público camagüellano y habanero. Nuestra compañía Abra Cadabra está invitada en estos momentos a dos festivales súper importantes referentes al trabajo para niños. El Teatrino en Camagüey que organiza la compañía Andariega y Corazón Feliz dirigido por la cantautora Rocha Meneiro. Ya llevamos más o menos dos meses preparándonos y trabajando muy fuerte con un elenco de 15 niños, quienes serán los protagonistas del Work in Progress. Trabajo en proceso del musical de Peter Pan, nominado a Cuba Disco 2019. Decidimos hacer este pequeño espectáculo de teatro musical buscando estar a tono con ambos eventos, tratándose de que uno tiene que ver con el teatro y otro con la música específicamente. Una oportunidad para compartir y aprender sobre lo que se está haciendo con niños y para los niños en el teatro musical en nuestro país. Nos estaremos presentando en diferentes lugares, incluyendo algunas comunidades, pero las presentaciones principales serán en el Teatro Avellaneda de Camagüey y en la Sala Covarrullas del Teatro Nacional en La Habana. Estamos súper agradecidos de que nos hayan dado la oportunidad de poder representar nuestra provincia en ambos festivales. Además que es un privilegio compartir con muchísimos artistas y compañía que han dedicado tanto tiempo al trabajo con y para los niños. Música, actuación, talento, representación del más genuino arte para los niños se estará presentando por estos días en los escenarios de Camagüey y La Habana. Orgullo para los cienfuegueros que la compañía de teatro infantil Abra Cadabra nos represente. Orgullo para los cienfuegueros que la compañía de Teatro Avellaneda de Camagüey y La Habana.